Alrededor de nuestra mesa, el cabeza de lista por Vizcaya del Carrequín Podemos a las elecciones generales del próximo domingo. Roberto Uriarte, Egunon. Egunon, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo llega el Carrequín Podemos a esta recta final de la campaña? Sus campañas antes se basaban en la idea de la remontada. ¿Cómo llegan ahora? Sí, bueno, se basa en la remontada por la fuerza de los hechos, ¿no? Porque durante todo el tiempo que no es campaña, pues digamos que sufrimos una presión mediática a la contra muy fuerte. Y cuando es campaña, como las leyes obligan a dedicar los espacios, pues tenemos este espacio y tenemos esta presencia que es un auténtico privilegio y es un lujo tener tiempo para hablar de política, para hablar de los problemas concretos de la gente y para salir de los monotemas en los que muchas veces solemos estar metidos durante el resto del tiempo. Entonces hablar de temas concretos, hablar de presiones, hablar de medidas de recuperación del mercado de trabajo, hablar de transición energética, todo este tipo de cosas, pues para mí es una auténtica satisfacción. Y bueno, pues en campaña Unidas Podemos se crece porque tiene, digamos, compiten con una cierta igualdad con el resto de los actores a pesar de nuestras limitaciones económicas, pero por lo demás competimos con una cierta igualdad mediática y eso nos pone en una posición competitiva muy buena. La campaña en Euskadi, lo comprobamos esta semana en nuestro debate, ha tenido algunos campos de batalla interesantes. Uno, los 18 escaños que están en juego en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y su utilidad, ¿al servicio de qué deben estar? ¿Ustedes para qué quieren? ¿Tener la representación o incluso mantener el liderazgo que tuvieron hace tres años, señor Uriarte? ¿Para qué queremos tener la representación? Pues claramente para que nunca más ningún recorte en derechos, nunca más ningún recorte en autogobierno. Queremos tener la representación para tener un gobierno amigo en Madrid que entienda la realidad de este país, que defienda, digamos, los derechos de la ciudadanía, los derechos, la recuperación de soberanía ciudadana, la recuperación de todos aquellos derechos que durante tantísimos años de bipartidismo turnista pues fueron yendo, limitándose, limitándose e introduciendo condiciones de precariedad, que sea un gobierno claramente de recuperación de derechos, que es lo que desea la mayoría social vasca. Una mayoría social vasca que tiene una naturaleza bastante compleja y que los analistas políticos no suelen saber, no suelen saber muchas veces desde sus salones, creo que pisan poca calle y no consiguen entender cuál es la forma de pensar y de votar, que a veces parece contradictoria a la mayoría social vasca, pero que tiene su coherencia. ¿A qué se refiere? Me refiero concretamente a que hay muchos analistas que analizan mucho en esquemas clásicos de izquierda, derecha, nacionalismo, no nacionalismo, y sin embargo hay mucha ciudadanía de este país que en las elecciones sindicales de su empresa vota a ELA, en las elecciones locales o autonómicas le vota al PNV y en las elecciones estatales o europeas le vota el Carrequín Podemos. Y para mucha gente eso puede parecer una contradicción, pero es una decisión soberana, son formas de votar que tiene la ciudadanía y que a los analistas les rompen muchas veces los esquemas, pero que esa es la realidad de la sociedad que tenemos. Ustedes tuvieron seis representantes en las elecciones del 2016, seis vascos enviados por el Carrequín Podemos al Congreso de los Diputados, y sin embargo el Partido Nacionalista Vasco dice, la voz de Euskadi la hemos tenido nosotros, nosotros hemos sido los influyentes de esta legislatura, y por lo tanto somos los titulares de esa representación. Bueno, este es el discurso que utiliza el Partido Nacionalista Vasco, a mí me da mucha tristeza que utilice este discurso, es el discurso que el resto del mundo utiliza en las extremas derechas, que es el discurso de nosotros somos los que representamos realmente la identidad y todos los demás están un poquito de prestado en este país y no defienden los intereses de este país. Ese discurso ya en los tiempos de Sabino Arana era un discurso feo, pero en pleno siglo XXI es un discurso bastante, el discurso del desprecio y de considerar que todas las demás opciones políticas no representan a la ciudadanía y que el único representante legítimo y el que realmente se preocupa es un solo partido, es algo muy contrario a la pluralidad social de una sociedad que es muy madura democráticamente y creo que insistir en esta forma tan fea de ver a los rivales políticos es algo que no le conviene al Partido Nacionalista, creo que tendría que abandonar este tipo de posturas perdonavidas hacia los demás y de considerarse una cierta superioridad, una cierta monopolización de quien defiende los intereses de Euskadi. Yo desde luego quiero decir que a este señor que se llama Roberto Urián de Torrealdá y que nació en Bermeo, que alguien le diga que no defiende los intereses de Euskadi es que no sé, salvo que haya consumido alguna sustancia, no creo que tenga ningún, vamos, ni... Pero sí es cierto que el PNV ha sido protagonista, esencial, moción de censura, cupo, presupuestos, en temas clave de los últimos años. Bueno, el PNV digamos que ha sido, por el sistema electoral español y por la forma de funcionamiento del bipartidismo turnista, es cierto que quien gobernaba en Madrid durante un tiempo, como solo había dos partidos con alguna muleta, pues digamos que de alguna forma gobernaban siempre con el apoyo, con ciertos acuerdos o con los nacionalistas catalanes o con los nacionalistas vascos o con ambos a la vez. Esto les ha dado la posibilidad de ser llave y también en muchos casos de ser muleta de gobiernos corruptos o de gobiernos contrarios a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Entonces sí han tenido un protagonismo, pero ese protagonismo va a ser diferente, van a perder protagonismo, el PNV va a perder protagonismo claramente a partir de ahora en las próximas elecciones europeas por las desavenencias con Puigdemont se van a presentar por separado y según parece van a perder la única representación que tienen en Europa, con lo cual se van a quedar totalmente excluidos de Bruselas y el tener un pequeño grupo de cuatro o cinco personas en Madrid, bueno, va a dar la representación que le dé, pero en un sistema digamos pluripartidista como el que se instaura a partir de ahora no va a tener el PNV, el protagonismo que tenía en un sistema turnista. O sea, en todo caso, bueno, todo esto está muy abierto porque son unas elecciones en las que todo el panorama se presenta extremadamente abierto. ¿Ustedes quieren estar en el gobierno? Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted se ve de ministro? Vamos a ver, nosotros lo que queremos es que el gobierno haga políticas, es decir, el problema no es quién está en un gobierno, sino qué políticas hace el gobierno. Es decir, lo importante es que el gobierno haga políticas de recuperación de ciudadanía, de recuperación de derechos y de comprensión de la convivencia plurinacional de un Estado y de no utilizar las leyes como un ladrillo de arrojadizo contra los rivales, sino que de echar agua y no fuego a los choques de trenes identitarios. Entonces, en ese sentido, que Unidas Podemos esté en el gobierno, que gobierne, creo que es algo fundamental, es algo fundamental porque tiene una forma distinta de ver el Estado y porque hay otra cosa que no se tiene en cuenta, pero es que en campaña todos los partidos prometen el oro y el moro, pero el problema es que los partidos clásicos son partidos que están hipotecados con la banca, que le deben el dinero a la banca, que están financiados por la banca y que de algunas formas tienen las manos atadas por la banca, que tienen puertas giratorias con las empresas del IBEX 35 y que, digamos, que sus líderes políticos van a acabar en consejos de administración de las grandes empresas, y esto no les permite la libertad suficiente para hacer las políticas, aun en el supuesto de que quisieran hacer políticas de recuperación de derechos de las mayorías, tienen esa dificultad porque tienen las manos atadas. En ese sentido, creo que el que esté Unidas Podemos en el gobierno, un partido que no le debe nada a los bancos, ofrece ciertas garantías en cuanto a su defensa de los derechos, porque prometer es fácil, pero cuando alguien está hipotecado con alguien es más difícil que pueda hacer políticas de recuperación. Y esto hay que decirlo claramente, aunque en campaña electoral igual no resulte fácil, hay gente que dice que se pueden mejorar los derechos de todos. No es posible. Es decir, los derechos son la contrapartida o el cara y cruz de los derechos están los privilegios. Es decir, no se pueden conseguir más derechos para las mayorías sociales si no se limitan algunos privilegios de las minorías más poderosas y más influyentes que no se presentan en realidad a las elecciones y son las que toman las decisiones. En ese sentido, creo que Unidas Podemos tiene las manos libres y que esté en el gobierno. Y tener que las vascas y los vascos tengamos un gobierno amigo en Madrid que entiende el Estado de forma plurinacional y que no va a permitir ningún recorte más de derechos, creo que es una gran garantía. ¿Insinúa usted que el resto de partidos hacen política con marcaje y ustedes tienen las manos libres y son independientes? Bueno, no hay más que verlo. Es decir, ¿por qué muchos de los líderes de los partidos políticos acaban en los consejos de administración? ¿Tú crees que es por sus conocimientos técnicos? Es decir, acaban en los consejos de administración de las grandes empresas y luego sucede que a las grandes empresas eléctricas, por ejemplo, se les condonan deudas de miles de millones. Entonces, sucede que lo mismo sucede con las autopistas a las que se les regalan cuantías enormes. Sucede con el sector financiero al que se le entregan miles de millones de euros. Es decir, tenemos la política que tenemos con los condicionamientos que tenemos. Es decir, en este país, como en general sucede, esto es un fenómeno internacional, digamos. Todo el mundo conoce, cualquiera que estudie la globalización conoce como en esta época de globalización los poderes financieros de alguna forma tienen sus puertas giratorias con los poderes políticos y son los que condicionan, digamos, el día a día de nuestra vida, cómo vivimos, en qué tipo de viviendas vivimos, qué tipo de lugares de trabajo y qué relación de trabajo tenemos, dónde consumimos y cómo consumimos, cuáles son nuestros derechos como trabajadores, trabajadoras, como consumidores, como consumidoras. Entonces, todo esto viene decidido por unas élites y muchas veces hay muchos políticos que están en dependencia, digamos. Muchas veces esto sucede sin darse cuenta siquiera. Es decir, esto es como sucede muchas veces en los medios de comunicación en que los periodistas, digamos, que no son suficientemente críticos o no son suficientemente neutrales porque creen que el aparentar determinadas cosas les va a favorecer dentro de su empresa o subir en el escalafón. Esto sucede en la vida. Muchas veces uno, digamos, que sigue la ola que marca a quien está en el poder. Eso pasa también en los partidos. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Siempre donde hay relaciones de poder, incluso en las relaciones entre hombres y mujeres, es decir, en todas las facetas de la vida, en los grupos de amigos, en las familias. Es decir, cuando uno está hipotecado, y lo vimos en Grecia, cuando uno debe muchísimo, cuando tiene unas deudas enormes, es muy difícil reivindicar tu propia soberanía. Señor Uriarte, se ha dado un baño de realismo Pablo Iglesias. Parece que está en posturas menos maximalistas que hace tres años. Es así la imagen el otro día en el debate, leyendo la Constitución. ¿Qué indica? Bueno, indica probablemente que personalmente la gente tiene su evolución en el carácter, su evolución en las formas. Es decir, que ninguno de nosotros, tú mismo probablemente hace unos años, pues no tenías la misma forma, ni siquiera la misma visión de lo que es el trabajo periodístico, ni tenías el mismo carácter. Es decir, digamos que el paso de los años va conformando el carácter de las personas, y hay personas que a lo mejor en un momento de mayor juventud tienen unas formas más llamativas de expresarse y que luego van conformando una forma de expresarse. Pero eso es algo que sucede en general a las personas. Lo raro sería que sucediera lo contrario. A todos nos ha pasado que no somos los mismos con una edad que cuando éramos un poco más jóvenes. Entonces, bueno, creo que no hay nada excepcional. Quizás si se produjera una evolución a la contra sería un poco más sorprendente. Pero vamos, no veo ninguna sorpresa. ¿No se fían del Partido Socialista? Vamos a ver. El Partido Socialista, como bien dijo en su momento, hubo un antes y un después, y fue la entrevista que le hizo Evole a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez en ese momento dijo, mira, no me permitieron los poderes fácticos y los poderes mediáticos hacer determinadas cosas. Y yo se lo creo. Cuando dijo eso, no me permitieron hacer determinadas cosas y me achanté. En un momento determinado no tuve los arrestos de hacer lo que al menos él aparentemente decía que quería hacer. Entonces, creo que el Partido Socialista es un partido que titubea mucho. Es decir, es un partido que hay cosas que ha hecho en la vía del progreso y de la consolidación de derechos y hay cosas que ha hecho realmente lamentables. Es decir, y claramente en lo que decíamos de las puertas giratorias, de la condonación, digamos, de deuda a las eléctricas, en recortes de derechos, ha hecho cosas que no cuadran. Pero esto no es algo excepcional del Partido Socialista. Es decir, todos los partidos socialistas europeos están ante esa tesitura. Y aquellos partidos socialistas europeos que han decidido tomar el voto de unos sectores sociales que reivindican unas políticas y hacer las políticas contrarias, todos ellos han suicidado. El Partido Socialista griego, el Partido Socialista italiano, el Partido Socialista francés, prácticamente han desaparecido del mapa porque lo que hacían es tomar unos votos de gente que tenía unas necesidades y hacer unas políticas radicalmente contrarias. Algunos partidos socialistas, como el Partido Laborista británico o los portugueses, han decidido hacer políticas de acuerdo con las necesidades de la gente que les vota y esos partidos sobreviven. Entonces, esa dualidad se da también en el Partido Socialista español en la medida en la que hay gente que está en el Partido Socialista pero que son claramente el prototipo de las puertas giratorias, el prototipo de gente que no está por hacer políticas en la senda de lo que reclaman o de las necesidades de la gente que les vota. Entonces, creo que es muy importante, por decirlo, yo lo digo un poco en broma, pero es muy importante ayudarle al PSOE a que no se suicide, como se han suicidado algunos de sus hermanos en Grecia, en Italia, en Francia o en otros países. Ustedes quieren un acuerdo, no lo ocultan con el Partido Socialista, quizás con algunos otros aliados si los números lo exigen, pero estos días, a pesar de que Pedro Sánchez le ha agradecido a Pablo Iglesias su lealtad en los nueve meses que ha estado en la Moncloa y declaraciones reiteradas, O'Donnell Orza lo ha dicho muchas veces de que no van a pactar con Ciudadanos, ustedes insisten en esto. Cuidado que si les dan, pactan con Rivera. ¿Usted cree que es así? Sí, creo que es así porque se ha visto, es decir, su socio preferente la primera vez que pudo pactar, la primera vez que pudo pactar, pactó con Rivera, hizo el pacto del abrazo, que no salió adelante, a pesar de toda la presión de todos los grandes medios. Es decir, los poderes fácticos en este momento lo que quieren es que haya un gobierno de Rivera presidido por Sánchez, que haga políticas neoliberales, que aplique el 155, y que, sin embargo, dé una imagen amable, una imagen de modernidad, que no de la imagen, digamos, reaccionaria. Y estos son los que realmente mandan. Es decir, cuando se saca el espantajo de Vox, es decir, cuando el sector franquista del Partido Popular decide presentarse por separado, no cambian mucho las cosas. Es decir, lo que los poderes fácticos quieren en este momento, clarísimamente, es un gobierno donde decida Rivera y donde se dé una imagen amable de Sánchez como presidente. Creo que esto es realmente el riesgo de lo que se juega en las próximas elecciones. ¿Cuál es su escenario ideal de alianzas? En las alianzas yo creo que nadie tiene escenarios ideales. Es decir, el hecho de pactar, el hecho de transigir, el hecho de llegar a acuerdos con otros, de alguna forma, siempre se hace pensando en el mal menor. Es decir, el escenario perfecto para cualquier organización es que se lleve adelante su programa. Y cualquier transacción que tenga que hacer es ir cediendo cosas. Hemos visto en la legislatura anterior que para Unidas Podemos el gran problema era que teníamos el gobierno más corrupto de Europa, un gobierno que había que desbancar. Entonces, Unidas Podemos no le pesaron prendas en hablar hasta lo infinito con el Partido Socialista, en hablar hasta lo infinito con el Partido Nacionalista Vasco, en hablar hasta lo infinito con Esquerra Republicana de Cataluña, con el PDCAT, con quien hubiera que hablar, en viajar a donde hubiera que viajar, en sentarse con quien hubiera que sentarse para evitar ese mal mayor y para volver a estos meses que hemos tenido en los que ha habido una titubeante, zigzagueante, no suficientemente fuerte, pero un cierto comienzo de recuperación de derechos y un cierto comienzo de extender, por lo menos, de suavizar las relaciones con Cataluña y de echar un poquito de agua al fuego en vez de más gasolina. Entonces, esto, como han empezado a ir las cosas un poquito bien en los últimos meses y como se ha suavizado y se ha calmado el panorama político, hay mucha gente que se ha relajado y que cree que esto es fácil, que esto ya está, más o menos, las cosas están bien encaminadas y hay que advertirles de que hay riesgos muy serios, de que dentro de unos meses podemos estar en un riesgo no solo de recortes de derechos como hemos sufrido en los últimos años, sino de involución democrática. Es decir, una aplicación permanente de un instrumento excepcional como es el artículo 155 y con amenaza incluso de aplicación como hacen Ciudadanos y Vox a la comunidad Foral Navarra y a la comunidad autónoma vasca nos pone en un escenario en el cual no solo peligran las instituciones sino que peligran derechos de ciudadanía y peligran libertades. Cuidado, no solo nos van a recortar la cartera sino que hay riesgo de que haya recortes serios también en nuestras libertades. Lo que usted dice marca una distancia sideral entre lo que ustedes proponen y lo que proponen algunas fuerzas de derecha particularmente de Vox y voy a esto señor Uriarte porque hay quien hay quien ha dicho en el 2015 en el 2016 el voto indignado el voto del malestar el voto de respuesta era Podemos pero esta vez va a ser Vox en una suerte de equiparación de ambas de ambas propuestas. Sí, ese análisis creo que es un análisis erróneo creo que si uno ve los mítines que está dando en Valencia que llena la plaza Vox son los mismos que llenaba a las mismas personas que iban a los mítines del Partido Popular en su momento es decir no creo que haya es decir la derecha la derecha española o sea la extrema derecha no es una extrema derecha moderna es el sector franquista tradicional del PP es decir es la España cañí de peineta de en fin de procesiones no es la derecha de Salvini la extrema derecha de Salvini ni es la extrema derecha siquiera de Le Pen es decir hay que pensar que la extrema derecha francesa es una extrema derecha laica y republicana la extrema derecha española pues es el franquismo de siempre el franquismo sociológico que ha estado durante años metido en el armario y ha estado oculto digamos dentro del Partido Popular y que ha decidido presentarse por separado pero yo creo que no salen más votos para vos que los que pierde el PP no hay esta idea de que se van a multiplicar no creo que se multiplican porque las personas son las mismas personas las encuestas también en Euskadi dicen que ustedes están en un retroceso que veremos hasta donde hasta donde llega porque el proyecto del Carriquín Podemos ha sufrido desgaste ¿usted qué percibe? bueno percibo la que hicisteis vosotros mismos la de ITB Focus primero nos ponía como tercera o cuarta fuerza decía que Podemos se hunde hasta la tercera o cuarta fuerza luego decía que Podemos se hunde hasta la segunda fuerza y espero que el domingo pues puedan comprobar que se hunde hasta la primera fuerza ¿no? o sea que usted no ve hundimiento bueno lo vamos a ver lo vamos a ver el domingo creo que hay digamos que hay una serie de encuestas que se publican las encuestas las hacen quienes las hacen las encargan quienes las encargan y dicen lo que dicen pero la encuesta verdadera es el voto en las elecciones en las anteriores elecciones esas mismas encuestas nos daban como tercera fuerza y fuimos primera ahora si ya están dándola como segunda fuerza pues ya veremos lo que sucede el domingo marque algunas prioridades para los electores vascos usted se presenta por Vizcaya pero representa una fuerza que va por se presenta en tres territorios con temas también que afectan directamente a Euskadi ¿cuáles son sus prioridades? vamos a ver mis prioridades son las prioridades ciudadanas y si hay algo que me llena de orgullo es que últimamente los telediarios los noticiarios a nivel estatal se abren con imágenes de Bilbao se abren con imágenes de Bilbao con los pensionistas luchando por sus derechos con las mujeres luchando por sus derechos con los jóvenes luchando por los derechos del planeta creo que que nuestra función o sea nuestra misión está de alguna forma en ser la representación en Madrid o la traducción en Madrid de lo que es una sociedad profundamente madura democráticamente una sociedad profundamente progresista profundamente avanzada en lo social y además una sociedad que viniendo de donde viene está dando unos pasos de gigante en aprender a convivir en aprender a respetar las diferencias y a pesar de venir de años desgraciados en esta materia a día de hoy creo que la sociedad vasca ha sabido tender puentes ha sabido tejer complicidades y hoy en día la política en este país es mucho más amable es mucho más fácil digamos incluso los medios creo que los medios hay que reseñar esto también están haciendo una profunda pedagogía democrática es decir ningún medio de comunicación en el país vasco utiliza la demagogía contra los inmigrantes utiliza la demagogía contra las mujeres es decir aquí se está haciendo pedagogía democrática se están haciendo muchas cosas muy bien y yo creo que ese sentir mayoritario de la mayoría social vasca de progreso que existe aunque se exprese políticamente de forma distinta según qué escenario el que se esté representada en Madrid y que las necesidades reales de la ciudadanía vasca de a pie de todos los días estén representadas el que estemos protegidos por parte de las instituciones frente a los envites del modelo neoliberal que es un modelo que básicamente lo que pretende es privatizar la vida y convertir los derechos de las mayorías en privilegios de minorías es mercadear con nuestros derechos el que tengamos instituciones fuertes que nos protejan y que generen cohesión social que generen una sociedad una sociedad solidaria una sociedad cooperativa que está muy en la cultura vasca en la cultura de la usolana en la cultura del cooperativismo de alguna forma que eso que se traslade esa forma nuestra de ser al gobierno de Madrid o al parlamento de Madrid creo que es algo fundamental y es lo que con lo que yo sueño al margen de lo que ha dicho de Vox previsible es curioso no solo en esta entrevista sino que en los distintos actos del Garraquín Podemos entrevistas debates los tardos más directos entre ustedes y otras fuerzas políticas han sido con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco aparentemente quienes están llamados a ser sus socios como lo eran hasta ahora en la llamada mayoría de la moción de censura esto puede generar incoherencias no, no yo no he hecho ninguna crítica fuerte hacia esas organizaciones digamos que con Vox yo no me entretengo porque como suele decir el dicho que Águila no caza moscas no hay que entretenerse hay que ver digamos que el riesgo real es Rivera no es Vox es simplemente un espantajo que nos sacan para que nos entretengamos mientras nos la cuelan y mientras nos roban la cartera del bolsillo esto no hay que perder el tiempo con el Partido Socialista y con el Partido Nacionalista Vasco yo en ningún momento intento confrontar sería absurdo porque porque muchos muchos de los votantes que votan Socialista en otros electores o que han venido votando o muchos de la gente que vota el Partido Nacionalista Vasco en las elecciones autonómicas o en las elecciones locales nos votan nosotros y creen y confían en nosotros para que le representemos en Madrid y en Europa yo no confronto lo que sí les digo y les he dicho en toda la campaña es lo siguiente en un sistema pluripartidista en el que ya no va a haber gobiernos en solitario en que los gobiernos van a ser de coalición ellos tienen el deber ético el deber democrático de informar a sus votantes de quién son sus socios preferentes es decir la ciudadanía tiene derecho a tener un voto bien informado y cuando el siguiente gobierno va a ser sí o sí de coalición porque hoy en día un gobierno de un solo partido no puede durar más que unos meses para mantenerse la legislatura va a ser un gobierno de coalición y por tanto la ciudadanía quien va a votar al Partido Nacionalista o quien va a votar al Partido Socialista tiene el derecho a saber qué políticas quiere impulsar y quiénes son sus socios preferentes con quién se va a coaligar para hacer eso decirle a sus ciudadanos yo no le digo con quién me voy a coaligar usted simplemente deme a mí un voto en blanco un cheque en blanco déjeme que yo elija con quién me da la gana coaligarme en cada momento a cambio de las contraprestaciones que yo pueda conseguir creo que no es la forma más correcta de relacionarse una organización con sus votantes creo que que sus votantes los votantes de cada una de esas opciones tienen el derecho a saber si hay una coalición de gobierno cuáles son sus preferencias y para qué tipo de políticas no se hace política o sea se hace política o se debería hacer política buscando digamos un modelo de país un modelo de sociedad hacer política solo buscando contraprestaciones no me parece lo más correcto y creo que que la ciudadanía que va a votar tiene derecho a que el partido en el que confía o en el que quiere confiar le explique claramente que no va a votar que no va a gobernar con cualquiera que no va a apoyar cualquier cosa a cambio de contraprestaciones y esto puede parecer una contradicción pero en la vida cotidiana en la vida ordinaria las personas que se juntan con cualquiera para cualquier cosa que no son selectivas no son nada apreciadas en las relaciones humanas en cambio en las relaciones políticas parece como que es algo bueno el pactar con cualquiera cualquier cosa porque es que es muy pactista es muy transigente digo a ver cuidado cuidado ni hay que ser intransigente del todo ni hay que perder y transigir con cualquier cosa es decir en esto tiene que haber un punto de moderación y de equilibrio que en las relaciones personales lo apreciamos y que en las relaciones políticas debería ser así es decir nadie debe estar del todo cerrado a pactar pero tampoco debe pactar con cualquiera a cambio de cualquier contraprestación es decir hay que tener un modelo de qué tipo de estado de qué tipo de qué tipo de Europa queremos quienes queremos que sean nuestros socios en Europa para qué políticas quienes queremos que gobiernen en Madrid para qué acuerdos es decir esto es simplemente yo gobierno en mi espacio y a los demás sitios solo voy a pedir a pedir contraprestaciones no me parece que es lo correcto creo que uno tiene que tener tiene que tener claro cuál es su proyecto global en un mundo globalizado y tiene que tener claro con quién debe juntarse con quién debe caminar al lado de quién debe caminar para conseguir esos objetivos pues Roberto Uriarte candidato del Carrequín Podemos seguro que el domingo tenemos la oportunidad de hablar Escar Casco Muchísimas gracias a ti Dani por esta oportunidad de explicarme y de explicar nuestro proyecto